Advertencia, la siguiente publicación contiene imágenes de alto impacto visual. Se recomienda discreción. Salamanca vuelve a colocarse en los titulares nacionales. Una vez más, el municipio petrolero destaca por la terrible violencia. La tarde del domingo 19 de septiembre, una tarde que transcurría agradable de festejo y convivencia familiar, se convirtió en la fecha de una terrible tragedia, que rebasó los niveles de violencia conocidos hasta entonces en la ciudad de la refinería. Dos vidas fueron arrebatadas de la más cobarde y peor manera, en un restaurante ubicado en Avenida Faja de Oro, denominado Barra 1604, donde un ataque de nivel terrorista acabó con lo que fuera una celebración de cumpleaños. Cerca de las 17 horas, un estruendo, que al principio habría confundido a los habitantes con la caída de un rayo, apagó de una la vida y la alegría de quienes se encontraban presentes en aquel restaurante. Un paquete envuelto como regalo de cumpleaños, llegó a manos de un servidor de moto envío, buscando a Mario Alberto Hernández Cárdenas, gerente del local y quien justamente fuera el cumpleañero. Fue entonces cuando éste salió del establecimiento a recibir lo que pensaba sería su regalo, acompañado de su amigo y socio, Mauricio Salvador Romero, sin saber que su destino estaba trazado. Pues al interior de ese paquete de regalo había un artefacto explosivo, que al ser abierto, detonó, arrebatando la vida de ambos socios que horas antes habrían estado juntos, partiendo pastel. El joven del envío resultó con severas lesiones en su cuerpo. Este estallido rompería la calma y la tranquilidad de aquella tarde de domingo, convirtiéndola en una escena horrorosa de crimen, donde los cuerpos de los grandes socios, empresarios y amigos yacían sin vida a las afueras de su establecimiento. De inmediato, cuerpos de emergencia, entre agentes de tránsito, policía municipal y paramédicos, se acercaron a la zona solo para percatarse que no había nada más que hacer por las víctimas, lo que entonces puso en alerta a toda la ciudad del terrible ataque que se había perpetrado. Horas pasaron y mientras el protocolo de actuación de la autoridad en la escena del crimen se llevaba a cabo, mientras que periódicos nacionales ya replicaban la nota del atentado que había acabado con dos empresarios salmantinos. Todo esto mientras Beatriz Hernández, presidenta saliente, pensaba que inventarse en su nuevo comunicado oficial emitido casi cuatro horas después del cobarde hecho. En ese mismo momento, la alcaldesa salmantina se le prendió el foco y decidió anunciar a los medios una rueda de prensa en la que presuntamente saldría a dar la cara por el hecho ocurrido. Citando así a los medios de comunicación a las 10.30 del día siguiente al interior del complejo de seguridad C4. No obstante, ya ha llegado el lunes 20 y mientras que los ciudadanos expresaban de múltiples maneras su desaprobación al terrible crimen a través de redes sociales, la alcaldesa decidió cancelar de último momento su evento, dejando plantados a los medios de comunicación para reunirse de manera privada con Carlos Amarripa, Álvar Cabeza de Vaca y su coordinador de seguridad Rodolfo Cruz Nicolás para solo mandar un comunicado con el contenido de siempre, donde prometen mantener coordinación sin dar verdaderos resultados. Y aunque la alcaldesa fue criticada por esta cobarde decisión, esto no le importó y no dio la cara a los ciudadanos. Para poco más, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó el tema en la mañanera donde reconoció que en Guanajuato se han utilizado explosivos para cometer crímenes para sembrar el temor y el miedo, incluso que cabe la posibilidad de atraer el caso a nivel federal. Tenemos el antecedente, eso lo ha identificado la Secretaría de la Defensa, se ha informado de que en el estado de Guanajuato, más que en otras partes de un tiempo a la fecha, han empezado a utilizar explosivos para cometer crímenes y tratar de crear terror, miedo. Se va a colaborar con la fiscalía si así deciden en cuanto a traer el caso, trasladarlo al ámbito federal y se va a actuar. No quiero que se politice, el asunto es delicado y lo mejor es hacer la investigación. Sabemos que eran gentes los que perdieron la vida de trabajo, que aún teniendo el nombre de bar, era más un restaurante familiar visitado por mucha gente en una calle principal de Salamanca. Entonces vamos a esperar eso. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo.